Hola, me llamo Fabien Bradu, vengo de México, aunque yo sea francesa, y he pasado aquí por la Biblioteca Nacional para dos acontecimientos. Estar con la Biblioteca Nacional en el festejo de su bicentenario, mediante una conferencia sobre el poeta Gonzalo Rojas, y también para la presentación aquí en Chile de la obra completa poética de él, que yo he preparado para el Fondo de Cultura Económica de México, de Chile, de todos los países latinoamericanos y de España también. Es un gran acontecimiento, yo creo que para el país en general, y un gran gusto que la obra poética de Gonzalo Rojas esté unida con ese festejo de la Biblioteca Nacional, porque esta fue su casa cuando de joven empezó a leer a los poetas, a los filósofos, y aquí venía a una gran sala, estaba casi solo, en el frío decía, y leía, aquí aprendió muchas cosas, entonces es una manera de devolver a la Biblioteca Nacional la contribución que ella ha aportado en la formación de un poeta como Gonzalo Rojas. Gracias. 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 Gracias.